¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, fue una oportunidad que surgió y bueno, la agarré con las dos manos, dado que viste con la pandemia y todo eso, paramos un poco en Bella Unión y no había campeonatos y surgió esto, esta oportunidad de venir y digo, bueno, sí, obviamente, la agarré a las dos manos, sí. No quisiste faltar, literalmente hablando, porque nos enteramos que tuviste que gastar peligro en el trabajo. Sí, 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 tuve que ir a hacer un pedido para poder faltar, pero bueno, gracias a Dios estoy acá y saliendo campeón. Vale la pena y se lleva el triunfo, se lleva un gran partido también y algunos goles que otros. Y sí, sí, hoy igual los goles no me salían, no me salían de la mano, pero basándome en el aspecto táctico-defensivo que a mí me gusta también, entonces con eso pude contribuir al cuadro. ¿A quién va dedicada esta victoria? A mi familia, que me están mirando desde Bella Unión. Bueno, a seguir trabajando, a seguir disfrutando de esta noche, contanos qué planes a futuro tenés con esto del básquetbol. Y nada, ahora, más que nada, seguir con los estudios, irme a Paisandú y ver si surge la oportunidad de jugar en algún cuadro allá o algo de eso. La palabra entonces de Matías Gómez, el número 8, valor de Zorrilla, que también nos dejaba su palabra tras el triunfo. La palabra también ahora del número 10, Agustín Coitinho, también de Bella Unión, la figura de esa final. La figura de la cancha seguramente a lo largo del torneo también se ha convertido en la pieza clave del conjunto de Zorrilla Básquet. Vamos a compartir entonces la palabra del 10. Se trabajó en un duro momento. Yo llegué en una temporada que había dos partidos jugados, yo no había entrado. Y ahí entré y por suerte pudimos salir adelante. ¿No sos de acá, no? ¿Venís de Bella Unión? De Bella Unión, de Bella Unión. ¿Hace cuánto que haces parte de este plantel? Hace, pa, menos de un año, ponerle 11 meses, 10 meses por ahí. Bueno, muchas gracias de disfrutar. Gracias. Ahí estaba el reconocimiento de sus compañeros. Fue corta porque había terminado. Nos metimos directo a la cancha para no perder la palabra del número 10. Ustedes veían ahí, respiraba cansado, extenuado y se fue a recibir su premio, su medalla. La foto también de campeón, el número 10 de Bella Unión, Agustín Coitinho, que también dejó su palabra. Ahora la palabra es del Moreno, del Lío Moreno, el grandote que juega con la gente, que juega con la tribuna, que juega con el corazón, que también se quedó con el campeonato, que también fue campeón con Zorrilla. Sí, sí, fue muy difícil, felicidades al Deportivo, fue un gran juego, pero que nosotros sabíamos que podíamos dar más, dar más. Y en el último periodo que corremos como si fuese el último juego, el último juego. Y aquí está el resultado, solo tengo que agradecer, gracias, gracias a todos por la oportunidad y ahora es comemorar. Vibró mucho el juego y cada gol también, ¿no? Sí, 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 es una cosa mía, ya soy conocido como el Loco Moreno y a todo el tiempo, yo gosto de levantar el time, felicidad, esa vibración, me gusta, el time gusta, la cancha, ama, y es eso, es eso. ¿Por qué fue un vencedor de Sochi? Sí, el coletivo, todo el mundo estaba corriendo, yo no corría solo por mí, corría por él, corría por él, corría por él, corría por él. Pero hoy no sé explicar, fue nuestro mejor juego, el mejor juego, estoy muerto, pero no puedo parar de pular, de gritar, estoy muy feliz. Pero por eso ganamos. Toda la torcida también empurraba para frente, ¿no? Sí, sí, muy importante, me gusta mucho, me gusta de jugar así, con la cancha, la torcida, y ellos fueron maravillosos, yo solo tengo que agradecer. Ahora hay que celebrar, mucho, mucho, celebrar, estoy con dores, pero voy a celebrar mucho, mucho, la noche toda. Dejanos la celebración de cada tanto. Ahí estaba, meten miedo, eh, meten miedo, créanme, es grandote, fuerte, va bien de arriba. Ahí Lío Moreno, las felicitaciones a toda la gente de Zorrilla Basket por el campeonato. Estaba también Deportivo dentro de la cancha, que fue un gran rival, lo decía Lío Moreno, felicitaciones, porque fueron un rival digno, terminó el partido, respetuosamente se fueron a su rincón, a su banco de suplentes, observando el festejo también del campeón. Vamos a compartir la palabra de Mateus Ambersa, uno de los jugadores muy importantes e interesantes también por parte de Deportivo Vicecampeón de la Copa en Mayores de Básquetbol Local. Sí, la verdad que, bueno, hicimos lo que pudimos, estaba complicado abajo, ya que tienen hombres muy, muy grandes, y nosotros no pudimos pararlos abajo, y también tienen un muy buen tirador, que es el 10 de ellos, que nos complicó mucho la vida. Una de las ventajas de Zorrilla era esa, ¿no? Los tiros del 10, los tiros de 3, donde aumentaban en el score, y ahí ustedes malograron muchos tantos, eso también les jugó en contra. Sí, eso fue una de las peores cosas, ya que teníamos que ajustar mucho la marca para frenarlo él, y al hacer eso, nos mataban los de abajo, y ahí no podíamos hacer muchas cosas. Bueno, sacando lo positivo, volvió el básquetbol, volvió esta alegría, y hoy se pudo apreciar aquí en el gimnasio. Sí, sí, la verdad que hacía tiempo que no jugábamos, porque se había suspendido por toda esta pandemia y esto, y ahora es lo mejor que puede ser volver a jugar. Bueno, ahora hay que seguir entrenando para lo que se viene. Claro, ahora se viene otro campeonato, también tenemos nuestro campeonato de mi liga, que ya es menores, y está, y hay que seguir entrenando para mejorar e intentar pararlos a esos grandes. La palabra entonces del número 8, Mateus Anversa, que como ustedes pueden ver, estaba jugando en la final en mayores, y juega en U17, si no me equivoco, este gran futbolista, que seguramente será uno de los pilares importantes también dentro del club deportivo. Hablando del club deportivo, vamos a tener la palabra del referente en la actividad del básquetbol, el organizador Alejandro Omelo, que también compartía sus palabras junto a nosotros en esa noche de final en básquetbol, allí en el círculo policial. No, sí, la verdad que sí, llegar a estas instancias de final es muy importante para nosotros, como equipo, para el club, y más que nada para mantener vivo el básquetbol de Artías, yo creo que fue un espectáculo muy lindo, se jugó muy bien, fue un partido parejo, los físicos, al final creo que fue lo que hizo la diferencia, porque capaz que corríamos, pero no se embocaba, y eso es porque faltaba un poco de aire, pero la verdad que fue una digna final, fue un partido lindo, fue un partido que se jugó honestamente, porque se jugó fuerte, pero todo leal, todo dentro del deporte. Pudimos apreciar que hasta el tercer cuarto venía pareja la cosa, después, bueno, un número 10 de zorrilla, muy desequilibrante en lo individual, y a ustedes se les cerraba el arco, por así decir, porque la pelota pegaba en el aire y no se quería meter. No, no, sí, la verdad que hoy no entró, en otros momentos entraron, el año pasado cuando fuimos campeones, entraban todos los triples, esta vez no entraron, pero así es el juego, uno hace lo posible, y si la suerte no se da, no se da, es que vamos a hacer. Celebrando la vuelta de este deporte tan hermoso, pudimos acompañar la alegría, la energía de la gente, después de una pandemia, bueno, jugando al básquetbol, y esto tiene para seguir progresando. Sí, sí, la verdad que es un deporte muy lindo, invito a todo aquel televidente que los acompaña, que bueno, que se acerque a los diferentes clubes, que lleven a sus hijos, todos los clubes tienen formativas, y es una opción más, una opción linda, una opción muy, muy, muy interesante, porque el básquetbol es un deporte que exige, y exige mucho. ¡Gracias! 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 Felicitaciones una vez más a Jacinto Lima y a todo el equipo que está dentro de esta organización del básquetbol, felicitaciones al básquetbol de Artigas, realmente creciendo ese deporte tan hermoso que tiene a muchos apasionados por el mismo, disfrutando de esa actividad deportiva. Pausa, queridos amigos, tenemos mucho más para compartir, después de la misma se viene el show de goles de la Copa Gol a Gol. Te esperamos en unos minutos nada más. ¡Gracias!